Hola, preciosura. ¿Cómo se llama? Antonella. Antonella la linda, mira, mira, esta es Antonella. ¿Tiene cuánto? Dos meses. Dos mesesitos. ¿Hoy es? ¿Qué fecha? 29 de octubre. ¿De octubre? O 28, 28, no sé. ¿Por eso está llorando? No, por algo ahí llora. Se lo va a guardar hasta que vea Antonella la primera barrera de su vida por aquí. Espérate, espérate, que está ahí. Mira la casa en la que has vivido siempre. Esta ha sido la casa de siempre. La casita de Antonella. Esto es todo lo que ya le pertenece. ¡Chau, Antonella! ¿Y por qué guerreras? Tiene hambre. Tiene hambre. Ay, qué pecado.